¡Ajá! ¡Ale cómo suena! ¡Vamos a ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Un, dos, tres! A la comunión del niño, tú a mí me quieres quitar Tú lo que quieres que yo le pague el viaje, pa' dísela La rumba del mar pesado, la rumba del mar pesado Tú quieres ganar, como a mí, yo soy un repabilado Si tú te bañas en la playa, con los brazos así posado Y el agua por la cintura, tú seguro que estás leado La rumba del mar pesado, la rumba del mar pesado Tú quieres ganar, como a mí, yo soy un repabilado Cuando sacas a tu perro, miras pa' un lado y después pa' otro Si ves que no viene nadie, Pokémon lo recuerdo La rumba del mar pesado, la rumba del mar pesado Tú quieres ganar, como a mí, yo soy un repabilado A ver, dos minutos ahora, colaboración Mira, movimiento Y uno, y dos Y uno, y dos Y uno, y dos Y uno, y uno, y uno Movemos con la cabeza al ritmo de esta machaca Cuidao, no vaya a acabar como los oblancos de la camarada La rumba del mar pesado, la rumba del mar pesado Tú quieres ganar, como a mí, yo soy un repabilado Ahora todo el mundo, mira, mano arriba Mano arriba, mano arriba Tú también, suelta el palo No, no, hombre Mira Arriba sube la pala Al ritmo de esta canción Lo vea como tapeta Amigo mío, el de los Arriba su parte del mar pesado, la rumba del mar pesado Ahora perdonadme con esta, ¿vale? tú le dices a tus amigos, me he hartado de folla en verano y tú amaneces y has dormido en el sofá y las voy a llamar si yo abro así la boca y tengo los vientes picados, puede ser que tenga nadie que me comido un culo si eres una bulla en la calle, tú te agachas sin el tiro, te van a poner tu culo como la bandera de Rampón y yo soy una espabila me está quedando bien me está quedando bien bueno, me ha rebajado un poco